Hola mis amigos que tal, sean bienvenidos nuevamente a este primer y nuevo video El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que se ha vuelto a repetir en mi vida Y es que para las personas que son mis fieles seguidores Saben que en una oportunidad me eliminaron un canal de Youtube Los motivos no los se, no se si el canal me lo eliminó Youtube Si el canal me lo eliminó o le dio de baja algún hacker o hater Entonces la verdad no se los motivos del porque me eliminaron ese primer canal Le pegó mucho, me pegó bastante la vez que me eliminaron mi primer canal Porque tenía 25 mil suscriptores en poco tiempo Y los comentarios de las personas que me veían eran muy buenos Uno que otro comentario negativo No me vi por vencido, no me puse a llorar Y dije nada, tengo que abrirme otro canal nuevo Emprendí nuevamente el camino de Youtube Empezar nuevamente con un canal En donde tenía que montar videos Empezar desde cero Ganarme los suscriptores Suscriptores que cuestan mucho ganar Porque si, cuesta bastante subir en Youtube de suscriptores Y más que todo, quienes se suscriben en cada uno de los canales que ven Pues fácil, se suscriben en nuestros canales las personas que consideran que nuestro contenido Es apropiado y es buen material para ellos En donde ven que esa persona, ese Youtuber o influencer O esa persona hace videos que lo llenan, que lo enriquecen Y que lo hacen divertir Emprendí ese nuevo camino en este nuevo canal Que se llamó como mi canal El chamo viajero Estaba agarrando el impulso que necesitaba en este nuevo canal Y cuando ya creí que mi canal iba a agarrar vuelo Nuevamente un hater, un hacker Una persona envidiosa Envidiosa porque no puede ser exitosa En la vida Como lo es uno Y no todo gira en torno a mi canal Pues yo tengo mi vida personal Yo trabajo día a día Yo chambeo todos los días Para ganarme el pan de cada día Ya que mi canal no paga mis cuentas Y muchas personas dicen Oye, pero te estás haciendo millonario con esos videos No Eso no es así Eso es una idea muy errada De las personas Que piensan que porque uno está empezando a hacer videos en Youtube Ya se está haciendo millonario Pues no Luisito Comunica Que es un influencer mexicano Que tiene 23 millones de suscriptores Realmente él sí puede vivir de su canal Es más Una persona o un youtuber que tenga 100 mil suscriptores No puede depender todavía de un canal Porque los ingresos que obtenemos en nuestro canal No van de acuerdo a la cantidad de suscriptores que tengamos O a la cantidad de los me gusta de los videos No Los ingresos de nuestros canales Son de acuerdo a las publicidades que puedan salir en un video Y de acuerdo a eso Ya un youtuber tan famoso como lo es Luisito Comunica O hasta mi amigo Neurokiller Que es un youtuber venezolano Un youtuber el cual empezó sin nadie que lo apoyara Porque nadie creyó en él Pero algo que sí me gustó fue que él nunca se dio por vencido Él siempre luchó por su canal Y hoy en día Neurokiller Mi amigo Giancarlos Así se llama Tiene casi un millón de suscriptores Y es ahí cuando el canal pasa por lo menos de los 500 mil suscriptores Es ahí cuando nosotros recién podemos dedicarnos solamente a un canal Y es que grabar videos para YouTube no es que Oye pero te la pasas grabando videos para YouTube Tú no trabajas Te la pasas faranduleando Te la pasas mostrando lo que tienes y lo que no tienes No Hacer videos para YouTube Eso Es un trabajo ¿Por qué? Porque dentro de todo esto está grabar un video Después de grabar un video viene la parte de la edición Después de la edición viene la parte de hacer la imagen miniatura Elegir el título adecuado para el video Y de ahí recién publicar el video a la plataforma de YouTube Y detrás de esto vienen los comentarios de ustedes En donde nosotros respondemos alguno que otro comentario Porque hay videos que tienen 5 mil comentarios 6 mil comentarios Y nosotros aquí es donde siempre tenemos como que esta regla Respondemos los comentarios de las primeras personas que comenten el video Y después con el pasar de los días Y después con el pasar de los días este video va teniendo otros comentarios Y ahí nosotros respondemos Si vemos que el comentario vale la pena responderlo Si son comentarios ofensivos no los respondemos O si no respondemos los comentarios buenos lo que hacemos es dar un corazoncito o un me gusta Para que ustedes sepan de que si estamos pendientes Y realmente yo si leo los comentarios de todos ustedes Pero por cuestiones de trabajo y las cosas que me surgen en el día a día No puedo responderlos Pero si le he dado a muchos me gusta Y de igual manera cuando ustedes me escriben por mis redes sociales Instagram o Facebook Por ahí estoy yo respondiéndoles de una manera más personalizada Entonces lo que quería compartir con ustedes es que una persona envidiosa Es la palabra Me ha hackeado mi nuevo canal O sea el segundo canal que yo había abierto me lo hackeó Y me eliminó mi correo electrónico ¿Cómo es posible que yo el día de hoy llegue de Bogotá? Me vine de Lima a Bogotá Porque mi rumbo o mi camino final es Venezuela En donde en estos momentos me encuentro muy contento y muy entusiasmado Porque voy a ver a mi familia Entonces una persona que no le gusta ver a las personas de su entorno feliz Vino no sé cómo accedió a mi correo Debe ser un informático Una persona que sabe muy bien de sistema Porque no sé cómo adivinó mi contraseña Y me eliminó mi correo electrónico Cuando llego a Bogotá voy a buscar algo en mi correo electrónico Cuando intento ingresar me dice Esta cuenta de Google no existe Fue eliminada Si desea recuperarla por favor siga los siguientes pasos Cuando vi eso de verdad que yo dije ya va Se está volviendo a repetir la historia Me quedé calmado, me quedé tranquilo Y sí les confieso Cuando me eliminaron mi primer canal lloré Lloré bastante Y me entré en depresión Porque la depresión es una palabra muy fuerte Pero sí me dio mucha tristeza por varios días en donde lloraba Y lo único que hacía era recordar mi canal Recordaba todos los videos que había grabado Y que había perdido porque eran videos que a medida que iba subiéndolos a la plataforma de YouTube Los iba eliminando de mi computadora Entonces bueno dije nada Se está repitiendo la misma historia Una persona envidiosa me ha eliminado mi canal Pero soy un guerrero Soy un ser humano Y soy un hijo de Dios Y así como por el camino se me puedan presentar muchos obstáculos Muchas piedras, muchas pruebas Y aunque caiga una o mil veces Siempre me levantaré Y cada vez que me levante Me levantaré con más fuerza Con más poder Con más optimismo Y con más ganas de salir adelante Porque eso es lo que nos define a nosotros Los seres humanos Muchas personas pasan por pruebas Pasan por luchas Por dificultades Y cuando se le presenta alguna situación negativa Se desmoralizan Se le ponen los ánimos por el suelo Y dicen no puedo más No puedo continuar No puedo continuar Pero algo si te puedo decir Siempre he creído esto Nosotros aquí en la tierra estamos de paso Y cada ser humano carga con su propia cruz Esa cruz son las dificultades Las pruebas Todo lo que se nos presenta Esa es nuestra propia cruz Así como yo cargo con mi propia cruz Cada uno de ustedes Lo está haciendo en este momento Y Diosito no te va a poner una cruz Que tú no puedas soportar Tú puedes con eso Y tú puedes con más Tú eres un guerrero Y aunque caigas Levántate Lucha Cree en ti Cree en ti Cree en ti Cree que Dios Te ha dado la capacidad Y el poder para salir adelante En todo lo que se te presente Así sea bueno y malo Si te pasan cosas buenas Dale gracias a Dios Si te pasan cosas malas Dale gracias a Dios Doy gracias a Dios Porque tengo vida Tengo salud Tengo muchas ganas de salir adelante Y si el permitió que me eliminaran este canal Quizás es porque Es porque en este canal Si voy a crecer Más que nunca Voy a crecer Y voy a dejar la cantidad de suscriptores Que tenía En estos dos canales anteriores Todo eso lo voy a dejar Porque soy hijo de Dios Soy guerrero Soy luchador Y soy vencedor Yo creo en mí Creo que tengo el potencial suficiente Para abrirme Un tercer canal Un cuarto Un quinto Un sexto Los que sean necesarios Pero siempre voy a estar ahí También para todos ustedes Para llevarles mis videos Para hacerlos divertir Para hacerlos reír Para que conozcan a través de mis videos De verdad que Espero contar nuevamente con tu apoyo Espero que me apoyes Suscribiéndote A mi canal No importa que no le des like al video Pero sí que te suscribas a mi canal Y que yo siempre pueda contar contigo Para las que sean Que yo siempre estaré aquí Para todos ustedes Y bueno quería compartir esto Realmente No me siento triste Lo que sí me siento Es un poco Diría yo que decepcionado De la maldad Del ser humano Al hacer este tipo de cosas Porque si yo pude hacer un canal Y crecer Porque tú Que me eliminaste El canal Y yo sé que estás viendo el video En este momento Porque tú No pudiste hacer lo mismo Solamente Tenías que creer O tienes que creer En ti mismo Así que ¿Para qué hiciste eso? Y no es un regaño Solamente Espero que Medites Sobre lo que hiciste El por qué hacerlo El por qué hacerlo No entiendo el por qué Pero así como pude Con un canal Y con un segundo canal Voy a poder Con este tercer canal De verdad De verdad mis amigos A todos ustedes Espero el apoyo Una vez más Para que sigan viendo Y disfrutando De mis videos Se vienen videos Buenísimos Se vienen videos En donde estaré grabando Del lugar en donde vengo Del lugar en donde crecí Como vivía Voy a mostrarles Cómo era mi día a día Voy a O sea Van a hacer videos Muy chéveres Porque ustedes van a ver Realmente Quién soy yo De donde vengo Y hacia donde voy Soy una persona más Como todos ustedes Llena de ilusiones Llena de sueños Y lleno de esperanzas Que quiere crecer En esta vida Para ayudar A mis seres queridos Y a todas las personas Que me rodean Porque yo Solamente no pienso En mi familia Lo pienso también En las personas Que necesitan De nuestra ayuda Y bueno nada Espero contar con tu apoyo Ah y otra cosa El nombre de mi primer canal Se llamaba El chamo viajero El nombre del segundo canal Se llamaba El chamo viajero El nombre de este tercer canal No se va a llamar El chamo viajero Vamos a dejar Al chamo viajero Tranquilo El chamo viajero Ha muerto Y hoy Están haciendo Otro youtuber Espero que Contar con el apoyo De todos ustedes Suscríbete a mi nuevo canal Dale me gusta Y nos vemos En un siguiente video Chao